Amándote, algún día sabrás, lo que ha sido vivir. Miren cómo soy. No. Amándote, 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 algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás, lo que ha sido vivir. Buen día, amándote, amándote, a las tristizas de oro, de carbón, de tres de negro. Qué bonito, qué bonito, amándote a ti, a ti también, señora, señor, chiquilín, abuelos, tíos, cuñados. Qué linda canción, amor, vino a repartir amor hoy. Sí, hoy estoy con el amor a flor de piel porque siento que ahora sí está incorporándose la primavera a mi cuerpo. Un poco. ¿No vieron como un poquito de sol? ¿Usted siente que florece en cada primavera? Por supuesto. No se meta en fútbol, Cuca. No, pero no estoy... Cuca, aunque hable de lo que sea, te habla de... Cuca se refiere a ese mito. Claro. Ese creer cultural, cotidiano de que en primavera la gente se pone... Sí, y es verdad porque el clima ya te da eso. Que dicen que se alborota. Se alborota el avispero. Se alborota el avispero. Se ven cada piernas, se ven cada piernas, que es algo colosal. Hay una canción que decía antes. A reír, a gozar, a gozar, llegó la primavera, la estación de la flor, de la luz, los cantos y el amor. Y el amor, a caer, a soñar, a reír, la vida es lisonjera. Afuera el dolor, paso al buen humor, es la primavera. Ay, qué leen, le aplauden todos. Muy bien, Montes. Los valles y los llanos se cubren de verdor y en la cara los granos brotan que es un primor. Las viejas son eternas, la vida es ideal y se ven cada piernas, que es algo colosal. Ah, qué leen. Esa cosa de antes, esa cosa inocente. ¿Usted qué puso al principio? Hoy dirían, ah, las tangas que ya salen. ¿Eh? No, Montes, con épocas, son un estilo muy lindo. Esos que hablan ahora, cantan ahora. ¿No es reggaeton? En vez de, claro, se te ve la araña. No, Montes, qué guarango, Montes. No me gustan estas canciones ahora, relajo, no me gustan. No, no relajo. No sé, es lo mismo, por eso una película porno, una canción de esa es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero es otro tipo de poesía, Montes. O sea, usted dice que la canción de la primavera de hoy en día sería explícita. Sí. Sería explícita, sería explícita. Pero Montes, ¿usted cuándo tuvo banda de música? ¿Qué popote mi reina? No, no tenía temas medio como... No, la banda de que robamos banco, perdón. Sí, dígame. No, ¿qué popote mi reina? No, banda de música. No, banda de música. Claro. Usted decía, ¿qué popote mi reina? ¿No tocaban temas medio picados? Sí, 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 sí. Ah. Cuando venía la primavera teníamos temas que... Pero con más poesía, ¿no? Con más metáforas. Claro. Claro. Qué linda está la primavera. A ver. Es la estación más linda, calculo. No, bueno. Me gusta... Y ahí va como... Claro, está. Sí, perfecto. Bien. Disimulo. Delibre... Claro. Esa no era mía. No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era pelusa. Claro. Esa era de otro grupo que la hacíamos nosotros, la interpretábamos. Hacía un cover. ¿Cuál? Cuidado. Y esos pelusas, acá está mi plato. Que la de... Lo dije mal, lo dije mal. Ay, Montes. Bueno, parece que hay soluciones en el fútbol. ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? No arranca el fútbol, no arranca nunca. Ahora parece que ayer Alonso presentó una propuesta y lo están estudiando los... Hoy se reúnen los jugadores para analizar la propuesta que hizo Alonso por parte de la AUF, que se metió a mediar y van a poner algo de plata. ¿Ah, sí? Va a intentar llegar al número. Bien, Alonso. Bien, Alonso. Siempre tuve la confianza puesta en ti, querido. La verdad que da gusto un chiquilín como vos que haya progresado tanto. Poner la plata en Rampla. Fíjate, hermano. Es un golazo. El nuevo ritmo le hace chazo. Fíjate, hermano. Fíjate, fíjate. Es un golazo. Es un golazo. Los niveles de aprobación a la calle Pou, ¿lo vieron? No, a ver, cuente. Un golazo, un golazo. Lucía, según la encuestadora Factum, la aprobación de gestión del presidente Luis la calle Pou es de un 50%. ¡Opa! Y la desaprobación de un 30%. Y el 20% ubica una posición neutra, otro 20%. Quiere decir que un 70% no lo desaprueba. El 50% que lo aprueba y el 20% que dice, bueno, no me... Es indiferente. Claro. No, posición neutra. ¿A neutra? Sí, posición neutra. Así que habló el presidente y tiene razón también. ¿Qué dijo? Bueno, en definitiva, tengo niveles de aprobación de un 70%. Pero lo tengo que tomar con humildad, con mucha autocrítica y saber que si hay gente que no me aprueba es porque algo mal podemos haber hecho. Y ya me di cuenta qué es lo que hicimos. Ah, muy bien. ¿Qué? Cometí el pecado de hacer las cosas bien. ¿Qué que dijo? La frase que dijo el Naciones Unidas. Claro. Es, claro, de los mismos creadores de no nos perdonan el éxito. Pasa que es de Leo el presidente. ¿Es de Leo? Es de Leo, del signo de Leo. ¿Y qué son? ¿Cómo hacen lo de Leo? Nadie brilla más que Leo. Ah. Es el signo regido por el Señor. Se ama a sí mismo, Leo. Ah, 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 ah. ¿Sabes qué? Tenemos aquí una compañera de Leo. Señora Victoria Sangaro. Mirá vos, pensé que era la compañera de Martín. Bueno, ¿ustedes quieren saber cuáles son realmente los platos uruguayos mejor y peor valorados según un conocido ranking internacional? A ver. A ver, Leo, por favor. Muy bien. En base a una votación, internet, papapata. O sea, la cuestión que dan los 10 mejores platos uruguayos y los 10 peores platos uruguayos. Opa. Para esa organización que hizo el estudio. Que hizo la encuesta. Sí. Acá está el listado de los 10 mejores platos valorados. A ver. Los mejores valorados. A ver. En el número 10, empezando por abajo. Sí. El pancho. Ay, qué bien. Bien. No sé qué hace de especialista en el pancho corazón. Más un plato tradicional. Qué bien. Los gauchos, los artigas comían pancho en 1801. Comían pancho lanza. Pancho lanza. La garrapiñada. Tenemos en el lugar 9. Pero la garrapiñada es de bolsita soplada. La otra no. Claro. Tiene otro gusto. Sí. Tiene el gustito de la tuberculosisita. No. Te va contagiando. Qué asqueroso. En el 8, la salsa tuco. Mirá. Mirá. Uy, qué rico el chico. ¿Verdad? De acá. Qué rico en tuco. En el 7, chajá. Uy. Muy bien. En el torta fritas. Uy, qué rico. En el 6. Después, el chivito. 5. ¿Eh? El 4, el choripán. Muy bien. El 3, el dulce de leche. Sí. El 2, los alfajores. Y el 1. ¿Cuál? El asado. ¡El asado! Uruguay, nomás. Así, para top 3 es asado, dulce de leche y chivito. Asado, alfajores y dulce de leche. Alfajores. Asado, alfajores. No, perdón. El 1 es asado. El 2 es dulce de leche. Sí, la milanesa no está, como dice Nuestro. No. La milanga, una buena milana. ¿No pondría 2 dulces y 1 salado para mí? ¿No? Bueno, pero la democracia es así. Tenés que aceptarlo. No, estamos analizando los números. Claro. Y los peores, hay unos que son peores. Esto según quién manda a hacer la encuesta. Es como la política. Claro. Por ejemplo, si la mandó a hacer la encuesta del chorizo, gana el chorizo. Usted dice que la mandó a hacer la industria de la industria de la industria. Eh, dulce de leche, dulce de leche. ¿Tu paladar qué dice, Monte? Mi paladar dice que el 1 es el asado, sin duda. Sin duda. Y después, todos los que están acá me gustan, chivitos, tortas fritas, todo eso. Me gustan, toda la porquería me gustan. Claro. Y todos juntos, si es imposible, todos juntos. Ahora, chorizo al pan o chorizo al plato. Chorizo al pan. Al pan. Ay, al pan, con tomatito. Con chimichurri. Chimichurri. Ay, al pan, con tomate chimichurri. Sí, sí, por ahí. Que vas comiendo y se va saliendo el pan de chorizo. Se te resfala. Con palta y brote de soja es más sano. Sí. Pero es horrible. Hay chorizos veganos ahora también. ¿Con pan del porteño, pan de viena o con cuál? Le voy a explicar. Pan flauta. Con pan flauta. Si el pan, si el pan porteño está como debe estar, con lo cantito, con pan porteño. Pero por lo general pasan media hora que lo hicieron el pan porteño y ya te queda. Pero puede ser una flauta cortada también. ¡Ah! La auta cortada. ¡Ah! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, por favor! ¿Qué cosa rica? ¿Un chorizo? Un chorizo. Claro, ya sí. Y es lo más rico que hay. Me das un kilo de caviar y te lo tiro para... ¿Sabes para dónde? Dame el chorizo. No, sushi tampoco. Pecado cruz, está lleno. Me patea el estómago, yo qué sé. Bueno, aquí la lista de los siete platos peores valorados. Peor valorado. Y seguramente haya polémica, ¿verdad, compañeros? Porque siempre hay polémica. Yo tengo alguna idea, a ver si están ahí. En el séptimo lugar, acá empieza el siete, no sé por qué. Sí. En el séptimo lugar, salsa caruso. Totalmente de acuerdo. Un desastre. Sobrevalorada. Le ponen jamón. ¿Y eso que se inventó acá? Unos hongos. Por eso, chuminga. Chuminga. No, 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 es rico. Chuminga chica. Talsa caruso. No, no tengo. Seis, Martín Fierro. De los peores. De los peores, Martín Fierro. Claro, está rico. Cinco, sándwiches de miga. ¿Eh? Cuatro, bordas de fraile. No, 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 no. No me bajo acá. A mí no, no. Me peleo con cualquiera. Las bordas de fraile son los más ricos que pueda ver. Nadie dijo bordas nunca. Según de que fraile, ¿no? Según de que fraile. ¿Eh? Bueno, juicio. De fraile muerto, no. Por favor. ¿Rellena o sin relleno? Ah, con relleno. Ah, relleno, jamón y queso. No. Jamón y queso queda bien en todo el lado. Suce de leche, que es una pastelera. O crema pastelera. Qué rico, qué rico. Bueno. Yo soy un mate amargo y soy feliz, pero fue a la tarde. Después en el tres, el dulce de batata. No, tampoco estoy de acuerdo. Horrible, el dulce de batata. ¿Y por qué le decimos de batata aparte? El fainá, el uno. ¡No! El uno de los peores. ¿Cómo el fainá? ¡No! ¡No! No, renunciamos, pelota. No, no, yo no. Yo en esa también lo peleo. Un fainá de orillo. No, grueso. A mí me gusta el fainá de orillo. No, de orillo. Bien gordito. Pisa caballo. Ay, qué rico. Pisa caballo. Pero yo hubiera puesto cazuela de mondongo ahí. La cazuela es de mondongo. Claro. El pionono que lo rellenan con atún. Está mal. Claro. El sándwich olímpico con morrón. Está mal. No, pero a ver. La pizza con ananá, dejémonos. Me indigno, me indigno. Yo la peleo. La masa integral. Te dicen, dice pizza con masa integral. Pero, pero, dejame tranquilo. Andá, andá. Quédame morirme tranquilo. Pero feliz. Bueno, por ejemplo, ¿qué otra cosa les puedo decir? Yo viajé por todo el mundo y ustedes lo saben muy bien. No lo digo por decir eso, porque la verdad lo digo para hablar de lo que... Con nombre con calle. De mundo. Y les puedo asegurar que el mejor faíná del mundo, primero que no hay en ningún lado, hay acá en Buenos Aires un poquito. Es acá. Pero es acá, pero por muerte, por destrozo. Así como cuando tengo que criticar a mi país, lo critico. Bueno, tranquilo. Cuando tengo que decir las cosas, y ya te digo, viajé por todo el lado, yo, por todo el mundo, por los continentes, no como el cholo que fue 400 veces a Carnaval de Río. ¿Entendés? Yo, yo, claro. ¿Qué va a probar? ¿Hay faíná, cholo, en Carnaval de Río? No. Yo hubiera puesto como malo, malo la lengua de la vinagreta. Sí, a mí me encanta. Totalmente. Qué raro eso, te lo metí en la boca, es raro. Horrible. Además, a mí me impresiona, ¿verdad? Y saber qué es la lengua del vino. Y la veo entera en la cancillería. Ay, no, no, no. ¿Me entendés lo que te digo? Es huevo relleno, famoso huevo relleno, claro. Es un clásico. No, es un clásico. Pero la lengua de la vinagreta le ponen mucho ajo. Ay, no, no. La comés en Navidad y hasta el Año Nuevo. El matambre a la leche, que es rico. Ah, eso es rico. La lengua de la vinagreta me impresiona porque veo la lengua ahí. Yo veo la lengua. Yo como un churrasco. Yo no sé si viene de un árbol, si viene de una fruta. ¿Cómo que no sabe? No sé. No lo veo, es un churrasco. Pero la lengua yo sé que la lengua del bicho. Andá a saber de ese bicho qué costumbres tenía la vaca. Y no come chinchulines, mollegas, esas cosas. ¿Cómo qué costumbres tenía la vaca? Claro, qué costumbres tenía la vaca. Yo le voy a andar comiendo la lengua y andá a saber. Ay, ¿qué dice? No sé qué costumbres. ¿Qué puede haber hecho una vaca, Montes? No sé, no sé. Mirá que las vacas también tienen su pasado, su pasado. No sé si Victoria se acordó de algo. Sí, la perdimos. Me impresiona igual que a Montesín. Sí, la lengua no. Ahí tiene todos los poléticos con la lengua ahí. Andá a saber qué comía. Además, la vaca te resucita. No, bueno, bueno. Te resucita. Y entonces eso te va a ir de acá y va para allá. Yo, no, está, vaca. Huevo de toro. Ay, no, no. No, bueno. ¿Qué dice el cholo? Eso pasó un mate, cholo. Claro, es que... Es que el cholo en Río probó todo. No, no. No le quedó. No le digan cosas. Es que él repite. Hay mucho toro. Mirá lo que está diciendo, cholo. Vos sabés, los toros, los morros son difíciles. En España. En España, claro. Bueno, sacerdote acusado. Ay, no. ¿Y esto, Rodri? No, está bien, boludo. Y me baño en ella. Eh, 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 podría. Sacerdote. Sacerdote. ¿Eh? Era zurdo. Era un sacerdote zurdo. Ajá. Sacerdote acusado de profanación tras instalar bombas de cerveza en iglesia de 600 años. Tengo una piscina, tengo una piscina. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Claro. Lo que pasa es que, claro, fue en Inglaterra. Fue acusado de profanación de instalar su tiro de cerveza en iglesia de 600 años de antigüedad. El bar fue instalado por el Festival Anual de la Ciudad. Ah. Es una quermesa el cura en la iglesia. Que se celebra el sentinembre. Queremos que la gente, dijo el cura, queremos que la gente venga y tenga una experiencia positiva de su estancia aquí. Mira. Ah, si no hay cerveza, como que, claro, vas al pedo. No, vos. ¿A qué venimos acá? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Jugo de fruta? No, bueno. ¿Qué pasa también? Y ya armó todo, claro. Se le fue la mano. Claro. Que, por ejemplo, puso la venta de tique, ya la puso en el que os quitó el confesionante. Ay, no, qué horrible. Claro, viste, y ya de paso te podías confesar. Venías a comprar un tique para cerveza, viste, y ya le decís al padre, padre, me he dedicado a la bebida. Ay. ¿Qué? Ay, qué horrible. Tranquilo, hijo, todavía no has pecado. Te vendo cuatro tiques, ¿cuántos querés? Y ahí, pa, el cura. Este, la barra, está bien, haces una buena idea. Podemos hacerlo acá en la iglesia del Cerrito, que tengo un aguillo amigo. Que salíamos fuera. Ya, hemos tomado copa. No, lo puedo hacer la juguera, pero no adentro. No, pero adentro, la pones, ¿la barra? ¿Dónde ponés la barra? No, ¿cómo vas? ¿En el altar? En el altar, lógicamente. No, 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 no. No es un ambiente para una cosa así. Tomar y beber de la sangre de... Y vos, pero esta sangre es amarilla, decís cerveza. No, Montes, ¿qué dices? Bueno, ojo, tampoco hay que zamparse con el lugar en donde ponés la canilla de cerveza en la iglesia. Eso es importante porque, digo, claro, en ninguna parte del cuerpo de Cristo, por favor, respeto. Respeto, respeto, porque yo ya veo algunas ideas de gente que tiene muy pocos valores. Ay, Dios mío. Como la gente que está parada acá en mi vecino. No quedaría bien. Bueno, por parte tiene otra noticia, si no se... no huye. No, tengo otra y hoy me voy, pero hoy me voy como... ¿Y esto? Hay un poquito. El pochito mío. El pochito mío. El pochito mío. El pochito mío. Esa canción la pasan. ¿Viste? ¿Viste que hay una parte que? Esta canción que dice el tractor, el tractor, no sé qué, que viene el tractor y pisó el pollito. Horrible. A mi hija chica se ponía a llorar en esa parte porque le daba miedo porque el tractor aplazaba al pollito. Horrible. Horrible. Pero yo le digo, despabilate, mija. Ya tenés dos años para estar pensando en ella. No, como dos, hay chiquita. Sí, y yo ahí la ponía en penitencia. Ay, no, mamá. Acá, mirá. Y el tractor, rum, y el tractor, rum, y el tractor, rum, y el pochito. Y ahí se ponía la pobreza. También me dio. Es siniestro. Es siniestro como todos los que nos cantaban y nos mostraban de chico. Bueno, cuando era un chico también. Ah, como que esta canción era de cuando era chico. Al Rey León se le movía el padre. Sí, al padre. Claro, esta canción era de cuando era chica. No, esta canción era... Está trabajada en Telemundo cuando se le ponía la canción. No, Montes, esa canción era de mis hijos. Hablando del Rey León y todo eso. Ah, se le ha cantado a esa chica también. Hace reina cerrando. Cuando éramos chicos también cantábamos canciones o veíamos películas. Qué horror. Sí, no, también a mí me gusta. Más que la de ahora, esa que hacen todo equitativo para quedar bien con todo el mundo. Por lo menos en la otra. ¿No viste que ahora hacen todo... ¿Qué hacen equitativo? Hacen todo, película equitativa. O sea, en vez de poner cosas te hacen... Te mienten. Ponen las películas de antes que era un príncipe. No, un príncipe no, porque es de la nobleza y porque es varón. Y porque en vez de un príncipe vamos a poner un marroquín del día. No. Y era príncipe y hace cuatro mil años que se hizo ese cuento. Era un príncipe. Antes había príncipe. Ahora no hay, por suerte. Pero bueno, viste que están... Bueno, productores de pollo responden a carniceros y se desmarcan de suba de precio de la Suprema. Ah, me da. ¿Eh? La Cámara Uruguaya de Procesadores Amicos le respondió a la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay aclarando que al contrario de lo afirmado en esta última institución hay que embole esto. El pollo no tuvo variaciones más allá de las que corresponden por IPC. No entendí. Uno dicen que está caro y que hay que permitir que se pueda importar más porque la importada está mucho más barata que la nacional. Sí. Los otros dicen que no. Básicamente es eso. Es eso. Lo que pasa es que acá hay un trasfondo que también hay que decirlo, Lucía. Sin pelos en la lengua. ¿Cuál? Porque yo no me caso con nadie. Cuidado, Montes. Cuidado. No como ciertos periodistas. Ajá. ¿Verdad? No doy nombres. No doy nombres. No doy nombres. Jocas, por ejemplo. No. No está. Ah, esta sí tiene razón. Fue a comer el pollo barato allá. Es el pollo feo brasileño que son como palomitas. Ahí. Ahí tenés el peto corrido. Esto es pollo. ¿Cómo haces pollo? Esto es un gorrión. Bueno, acá hay un trasfondo por quedarse con el mercado del pollo. ¿Sabían? ¿Verdad? ¿En serio? Sí, sí, sí. Que es un negocio y pico, ¿no? Este... ¡Qué barato! El asunto es que los importadores quieren que le aumenten el cupo de importación. Sí. Claro, y están buscando apoyo. ¡Ah! Y bueno, y si buscan apoyo, ¿eh? Que pongan huevo, loco. Huevo. No sean gallinas, loco. Vamos arriba, vos. ¿Viste que me fui sano? Sí, me mandé. El viernes, el viernes te veo en el Florencio Sánchez, en la Villa del Perro. Hoy en Don Bigote. El 5 en Rocha. El 6 en San Carlos. El 7 en Madison Square Garden. ¡Ah, bueno!